Hola que tal amigos de Metal Release, como están? Bienvenidos a este canal una vez más, yo soy Eduardo y les doy la bienvenida. Como bien dice el título de este video, vamos a hablar de Rhapsody of Fire, es la primera vez que hablamos de esta agrupación aquí en Metal Release y estamos casi casi de manteles largos al hablar de esta gran banda que bueno ya es muy conocida por varios de ustedes y más en el terreno del power metal sinfónico proveniente de Italia. La banda trae para nosotros en este año recientemente su material número 13 del nombre The Eighth Mountain, un material que pude escuchar escasos días y he aquí el comentario y reseña para el día de hoy. Antes de empezar concretamente y hablar de este material, por favor únanse a todas las redes sociales de Metal Release, Facebook, Twitter e Instagram. También suscríbete a este canal si es que todavía no lo haces, activa la campana de notificaciones y al final si te gustó este video por favor compártelo y regálame tu valioso like. Pero bueno, en esta ocasión nos toca hablar sobre Rhapsody of Fire. Antes que nada tengo que aclarar que yo no soy fan de la banda, he escuchado escasos discos de ellos, mas sin embargo es una banda que la considero muy buena en lo que hace, muy versátil y muy virtuosa la verdad. Rhapsody of Fire es una banda que ha tenido un cambio de alineación importante, por ahí dejando a Luca Turilli y a me parece que Fabio Lione al menos en este buen material. Por ahí nada más queda el señor Alex Starpoli, quien se encarga de los teclados, piano, etc. de la orquestación del mismo material, miembro original desde tiempo atrás. Bueno, un cambio importante la verdad, digno de ser mencionado. La banda proviene de Italia como bien lo dije y a través de los años esta agrupación fue cambiando no nada más de alineación sino también de nombre. Al principio eran Rhapsody así a secas, a solas, hasta llegar a estos tiempos donde se hacen llamar Rhapsody of Fire. Pero bueno, entrando en detalle con lo que viene siendo, este es su material número 13 a cargo del sello AFM Records. Rhapsody of Fire nos trae una odisea, unos paisajes sumamente épicos, sumamente sinfónicos de buen power metal con tintes muy speed y muy virtuoso. Un material que pude escuchar de pies a cabeza y me dejó complacido en su totalidad. Yo creo que aquí Rhapsody juega u opta nuevamente por ese sonido clásico de la banda, ese sonido que lo ha caracterizado a través de los años. Y puedo asegurar, o más bien puedo afirmar, que este material es sumamente genérico a comparación de sus materiales pasados. No hay mucho que destacar de este material, la verdad yo creo que es un material que vale la pena escucharlo más. Sin embargo es un material que no tiene nada de sorprendente, así yo lo puedo definir. Es un material que suena a Rhapsody, sí, podemos encontrar en él muchos paisajes místicos, muchos paisajes de lucha, muchos paisajes sinfónicos. También podemos apreciar que los instrumentos están acorde, están muy bien producidos, están muy bien ejecutados. La falta de Luca Turilli y Fabio Leone yo creo que es notoria en este material. Más sin embargo los muchachos o la nueva alineación que está a cargo de este proyecto yo creo que han sabido levantarlo de una forma más que honorable a lo que es el nombre de Rhapsody of Fire. Contando con Alex Starkoli, que es el miembro original que queda en este proyecto, que se encarga de los teclados, el piano y la orquestación. Roberto de Michelli, que se encarga de la guitarra, cosa que también es muy digno de resaltar. Alessandro Sala, que se encuentra en el bajo. Manuel Lutter, que está en la batería. Y Giacomo Bully, que es el que le da voz y poder a esta agrupación en este nuevo material y en estos tracks. El material consta con 12 tracks y con una duración aproximada de una hora con 4 minutos para ser exactos. Una hora con 4 minutos muy bien planteada, muy bien parados al frente. Una hora con 4 minutos destacable de lo que mejor sabe hacer Rhapsody. Y eso es hacer power metal veloz, muy rítmico, muy versátil y sumamente potente. Yo creo que Rhapsody of Fire se caracteriza por esas vertientes y lo hace muy bien en este nuevo material. Claramente sí se extraña y se nota un poco la diferencia en cuestión sumamente de la guitarra por parte de Luca Turilli. Sí se llega a apreciar que no hay tanto feeling a lo mejor en la parte de los solos o en los rigs. Sin embargo, la guitarra en este material suena muy bien, suena muy poderosa, suena muy acoplada a lo que viene siendo ya todo el sonido en conjunto. Cosa que bueno, es también digno de recalcarse. Por mi parte yo creo que este material es un material muy genérico, como bien lo dije. Pero no es un material genérico tirándole a que sea malo. Al contrario, es un material muy genérico que suena bien. Suena a Rhapsody of Fire. Estoy hablando un poco a lo mejor exagerado o a lo mejor sin saber tanto, ya que yo no me considero muy fan de lo que es Rhapsody of Fire. Sin embargo, me atreví a hacer esta reseña ya que me gustó el material. Me gustó mucho cómo los instrumentos encajan uno con otro y cómo es que también la voz del señor Giacomo Bolli pues acompaña muy bien a estos instrumentos y le da ese toque épico, ese toque pues sumamente armónico a lo que viene siendo Rhapsody of Fire. Yo en lo personal me voy a dedicar yo creo que más a escuchar esta banda por completo. La verdad es una banda que me habían recomendado ya desde hace tiempo atrás. Sin embargo, nunca me llamó la atención salvo algunos discos que escuché con anterioridad. Y en este 2019 me di la oportunidad de escuchar este nuevo álbum de la banda The Eighth Mountain. Sin lugar a dudas, un material que vale la pena escucharse. Un material que trae cosas muy buenas para todos los fans de Rhapsody of Fire. Si tú eres un fan de hueso colorado de esta banda, yo creo que este material sin lugar a dudas te va a gustar y va a ser un material muy muy digerible y muy deleitable a tus oídos. Por mi parte, yo creo que es un álbum muy bueno, genérico y que tiene el sello característico de Rhapsody of Fire desde el track 1 hasta el track número 12. Pero bueno, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado, que haya sido de su pleno gusto. Si fue así, ya saben qué hacer. Compártanlo y regálenme su like. Nos estaremos viendo en otra reseña próximamente aquí en el canal. Ya sea en reseña, tag, colaboración, podcast, no lo sé, con un nuevo contenido aquí totalmente nuevo para ustedes. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por estar aquí. Cuídense mucho. Bye. Chau.